Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, quería arrancar este domingo, un poquito de dolor de cabeza, por eso tengo los lentes Dándole una información muy importante, mejor dicho, dos informaciones En un video corto, pero que creo que va a ser sumamente importante Sobre todo la primera parte con relación a los afiches Así que para no hacerlos perder nada de tiempo Vamos entonces a colocarle en pantalla una imagen que la pueden compartir donde ustedes quieran Simplemente para que tengan más o menos una noción de donde van a estar encontrando todos los afiches de la segunda semana Si eres un nuevo jugador, recuerden que tenemos una temporada actual, la temporada número 5 En el cual, en la última pestaña, tenemos que ubicar diferentes afiches Para poder entonces tener una mochila deportiva Que probablemente sea la mochila más sencilla de conseguir Aparte que es un poquito divertido conseguir los afiches Les recomiendo, este video estoy montando unas 4 horas o unas 5 horas antes De que esta noche, cuando el servidor se reinicie Ya esté la segunda semana activa Entonces, si todavía no has conseguido los 30 afiches de la primera semana Te recomiendo que los consigas antes de que se reinicie el servidor Y luego empiezas a buscar estos afiches que vendrían siendo los de esquiar, los de esquí Que son los de la segunda etapa Ahora, como ven en pantalla, lo dividí en lugar Luego el área para más o menos dividir el Bunker Alpha Que por supuesto, tenemos afiches afuera Vestíbulos, segundo piso, tercer piso y cuarto piso Número de afiches, para que sepan exactamente cuántos tienen que ir ubicando Luego, el resto está muy fácil Bunker Bravo, solamente en la parte de afuera están los afiches Segundo de semana, uno solo Estación de gasolina, dos En motel tenemos tres Atalaya de roble, en el norte En caso de que sea un jugador nuevo, tenemos dos En la atalaya de la estación de policía del lado derecho de nuestra base Tenemos un par más En la comisaría, tres Bosque infectado, uno solo En la granja tenemos cuatro Y en el comerciante tenemos uno solo Probablemente porque, bueno, puede ser que me haya equivocado Esta tabla la armé yo mismo Por lo tanto, si hay algún tipo de error De que, no sé, por ejemplo En la granja no sean cuatro, sino que sean tres Y en el motel no sean tres, sino que sean cuatro Pido disculpas y me lo pueden dejar en la parte de abajo de los comentarios Y yo los fijo en la parte de arriba Para que todo el mundo pueda leer En caso de que tenga un error la tabla De igual manera, les puedo garantizar que el 95% de esta tabla está perfecta Por no decir que al 100% Y tengan una idea muy general de lo que tienen que hacer Y ahora, para la segunda parte de este video Le voy a estar colocando una imagen de todas las misiones diarias Perdón, de todas las misiones a nivel general No las diarias, a nivel general Las normales y las premium Que vamos a estar teniendo durante la segunda semana Lastimosamente la tengo en inglés Pero de igual manera se la repaso muy rápido Tenemos que matar al zombie oso O el oso que está infectado en el nuevo evento que vamos a tener esta noche Que por supuesto vamos a tener un video Tenemos que encontrar ocho posters en el bunker alfa Tenemos que hacerle 5000 de daño al oso zombie Con armas modificadas Tenemos que encontrar 25 afiches a nivel general Luego tenemos que encontrar 15 afiches de la segunda semana La siguiente es encontrar 15 rastros del oso Eso lo vamos a estar viendo por supuesto En el video de esta noche con todo el evento nuevo del oso Matar 120 zombies en la mina Matar 10 zombies en el bunker alfa Matar a 3 zorros con lanza Y visitar a un zombie especial en la granja Según estoy leyendo acá La verdad es que son misiones muy facilitas Si a alguno se le puede achacar a Kefir Es que ahora todas las misiones diarias las han colocado muy fáciles Nada demasiado complicado Esto vendría siendo todo Un video corto Simplemente de información para arrancar el día Relacionado a todo lo que tienen que saber Por lo menos en cuanto a los afiches Que sé que muchos de ustedes van a estar viciando Desde esta noche o mañana O cuando hagan este video durante la semana Y van a querer saber Cuantos afiches hay en cada ubicación Y puedan encontrarlo lo más rápido posible No olviden compartir si les gustó No olviden polarizar el botón de like Y nos vemos en el siguiente video familia Hasta luego